Y el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, se pronunció ante la propuesta que circula sobre reducir la jornada laboral a cuatro días para enfrentar el aumento en el precio del combustible. Tejada indicó que la iniciativa no ha sido presentada formalmente al Mitradel. Nosotros hemos, esta semana, escuchado de alguna manera por parte de algunos empresarios y algunos trabajadores esas propuestas. Sin embargo, debo aclarar que la propuesta no ha sido presentada de manera formal a la ministra de Trabajo, como dice el rector de la materia laboral y al equipo. Entonces, nosotros tendríamos que esperar que la propuesta sea presentada, obviamente secundada, por la sociedad, por los actores del mundo del trabajo y entonces será valorada por parte de la ministra y del equipo.